Elecciones Municipales 2016 En Pérez Celedón Un poquito mi propuesta Tengo tres ejes fundamentales en mi plan administrativo Es Economía, el primero de todos Tengo ahí como representación a la Máster en Economía Lucrecia Jiménez Tengo también otro eje fundamental en mi programa que es Ecología Y ahí tengo como representante a Don Pablo Como Ingeniero Agrónomo Y el tercer eje importante de mi plan de trabajo es la cultura La estaría representando yo como Máster en Planificación ¿Por qué su propuesta es mejor que la de los demás candidatos? Yo considero que el sector más impresionante, más grande de Pérez Celedón Es el sector agrícola Es el 83% La política nunca le ha importado a ese sector, los campesinos La tierra, el agro Y yo decidí de una vez por todas Entrar a apoyar el agro en Pérez Celedón Yo considero que si el agro se le brindan tres asistencias técnicas importantes Como es financiamiento, como es capacitación Y asegurar el mercado internacional La situación de Pérez Celedón va a cambiar enormemente La economía tan crítica que tenemos en Pérez Celedón Necesita y obliga que volvamos a la tierra ¿Cuál es el presupuesto municipal para este 2016? ¿Y cómo lo ejecutaría si llega a la alcaldía? Tenemos casi 7 mil millones de colones Eso no alcanza absolutamente para hacer todo lo que hay que hacer en el cantón Necesitamos incluso buscar financiamiento internacional Para llegar más lejos Nos alegra que haya una propuesta de aprobación De un triple de lo que tiene presupuestado para el cantón A mí me interesa muchísimo las zonas francas Para empezar a reactivar el empleo En Pérez Celedón hay mucha pobreza Somos el 36% a nivel nacional del sector más pobre El 24% es la tabla media a nivel nacional Urge entonces políticas de reactivación del empleo Y con ello comenzaría a abrirse también la red vial cantonal Que no podríamos hablar de reactivación económica Si no pasamos por una red vial cantonal Que está urgida Que no se ha hecho nada en ella Y necesitamos, como le digo Atraer fuentes de divisas extranjeras Para oxigenar la economía de Pérez Celedón Elecciones Municipales 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!